Este día 25 de agosto recordamos el nacimiento y la trayectoria de Gerda Maurus. Nació el 25 de agosto de 1903. Falleció el 31 de julio de 1968. Gerda Maurus fue una actriz austríaca. Se inició en teatro en Viena a la edad de 15 años, profesión que la llevó a Múnich y Berlín. Comenzó su carrera cinematográfica a finales de los años 20. Fritz Lang acostumbraba a buscar rostros desconocidos para sus películas y le ofreció a Maurus, que hasta entonces solo tenía experiencia en teatro, un papel en Spion de 1928. Durante el rodaje, ambos iniciaron una relación sentimental que provocó el final del matrimonio de Lang y su co-guionista, la escritora Tia Von Harburg. Al año siguiente, Maurus protagonizaría Frau Ingmont, la mujer en la luna de Fritz Lang en 1928, que al igual que Spion era una película muda. El paso al cine sonoro no fue un obstáculo en la carrera de Gerda Maurus y disfrutó muchos éxitos, desde 1931 a 1936, como sucedió con otras estrellas del cine alemán de la época. Se la relacionó sentimentalmente con Joseph Goebbels, viéndosela en varias ocasiones en su compañía. Se casó con el director y autor Robert Adolf Stanley en 1937. Gerda Maurus murió en Dusseldorf en 1968. Esto fue parte de la vida y la historia de Gerda Maurus, recordando este día 25 de agosto la fecha de su nacimiento.